Después de haber demostrado en JSTARS que tienen el potencial de hacer un buen juego de pelea, la gente de Spike Chunsoft nos ofrece One Piece Burning Blood, el primer juego de pelea de One Piece que toma el estilo de lucha de juegos de anime recientes, como los de Naruto o Caballeros del Zodíaco. Y aunque antes ya lo habían intentado, mejor te damos 4 razones para comprarlo y 4 razones para darle skip. Fácilmente puedo decirte que tiene uno de los mejores controles en un juego de anime de este estilo, fluidos, súper responsivos y bastante cómodos. Hay varios sistemas y mecánicas que hacen al juego interesante. Por ejemplo, utilizar personajes con hacky para enfrentar usuarios del tipo Logia. Esto hace el combate muy estratégico desde el momento en que eliges a tus personajes, para que pienses muy bien en equilibrar tus equipos y a la hora de pelear jugar piedra, papel o tijeras, con todas las herramientas que tienes a la mano. Esto demuestra la evolución de la desarrolladora en este apartado y que tiene el potencial de hacer un título brillante en el futuro. Se lucieron con los gráficos. Es el mejor juego de lucha de Bandai Namco Entertainment hasta el momento. Y como un extra a los modelados, la vestimenta de los personajes se irá rasgando o dañando. Y eso es simplemente genial. Un aspecto que siempre nos quedaban a deber en juegos como Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, Naruto y hasta en J-Stars, eran los escenarios vacíos y sin vida. Por fin esto ha cambiado y nos entregan escenarios de 10, llenos de detalles, paisajes increíbles y algunos con vida propia en el fondo sin afectar la acción de las peleas. Te seré bastante sincero. A mí nunca me ha gustado la música que ha adoptado One Piece en sus videojuegos, en especial hablando de la serie Pilot Warriors. Siempre he pensado que la música de esos juegos es únicamente para echar relajo y eso hacía que no te tomaras en serio los momentos importantes, además de que la variedad era prácticamente inexistente. Eso ha cambiado en esta entrega con melodías para las situaciones que lo ameritan. En el modo historia, música orquestada para aumentar la tensión. En los menús, música más fiestera, haciendo más completo y disfrutable a la hora de pelear con ambos tipos de música. Jugar un título de One Piece, sea cual sea, siempre es todo una experiencia. El mundo de Echiro Oda es tan excéntrico que el adaptarlo a videojuegos ha resultado en formas muy interesantes de jugar. Los héroes y villanos de One Piece poseen habilidades tan extravagantes como activar terremotos, crear brazos y piernas en las superficies, convertirte en dinosaurio, entre muchas otras cosas. Cada personaje es una locura y tendrás a tu disposición al menos 40 peleadores únicos con diferentes formas de jugar. Así que explorar sus habilidades es algo que vale la pena en este juego. Y bien, esas fueron las cosas buenas que encontré en el juego. Ahora, vamos a hablar de los cuatro puntos negativos. Nos quedó a deber en cuanto a la variedad de modos de juego. Ya que los únicos destacables son la historia, el online, el modo Se Busca, donde debes enfrentar equipos predeterminados con cierta dificultad, un modo versus bastante básico y batalla de banderas pirata. Un modo en línea asíncrono donde nos uniremos a un bando pirata por una temporada para pelear en batallas que le darán puntos al bando que elegimos. Fuera de eso, ya no queda mucho que hacer en el juego. Después de terminar el modo historia, lo único que hará será jugar en línea o vencer las peleas del modo Se Busca. No hay modo arcade o algún modo de supervivencia o mayor variedad de opciones en el versus como torneos o batallas con reglas modificadas. Modos que hemos visto en títulos como J-Stars, Naruto y Caballeros del Zodiaco. No me malentiendas. 42 personajes no es un mal número, pero te das cuenta que algo anda mal cuando tienes a tu disposición una inmensa cantidad de personajes de One Piece que se pueden distinguir del resto y aún así pones clones de Luffy de hace dos años y Smoker de hace dos años. Además de que hicieron falta muchos personajes que pudieron ser excelentes candidatos, pero solo los redujeron a simples personajes de apoyo como Rob Luchy, Bellamy, Garp, Vergo, Kaiser Clown, Tashigi, entre muchos otros. Si en Caballeros del Zodiaco tenemos 72 personajes jugables y en Naruto más de 100, clones incluidos, ¿por qué aquí no pudieron meter más? Como ya lo dije, el juego tiene un modo historia. A diferencia de otras entregas que resumen los diferentes arcos narrativos de la serie, aquí nos enfocamos exclusivamente en el arco de Marineford, el cual se narra en cuatro campañas protagonizadas por Luffy, Barba Blanca, Akainu y Ace. Todo esto en papel suena bastante bien, sin embargo hay diferentes factores que arruinan por completo este modo. Para empezar, el arco se trata de una guerra que se desarrolla en un solo escenario, por lo que hacer historias entrelazadas no tiene razón de ser, ya que repetiremos cuatro veces las mismas peleas, solamente que en lugar de controlar a un mono, manejaremos al otro. Esto lo vuelve sumamente repetitivo, sin mencionar que solamente dura cinco horas y ver el mismo final cuatro veces en tan poco tiempo pierde su chiste rápidamente. Si querían hacer funcionar esto de las historias entrelazadas, ¿por qué no mejor utilizar el arco de Desdrosa? No solo es el más reciente, también es lo suficientemente largo y pasan tantas cosas en diferentes locaciones que suena más lógico ver la perspectiva de diferentes personajes. Lamentablemente lo hecho hecho está, y no queda más que decir que este modo no es nada bueno. Sin dudas este es el mayor problema del juego. Es normal decir que en los juegos de anime el roster no está balanceado y este título no rompe la tradición de tener personajes significativamente más poderosos que otros y que te pueden trabar de muchas maneras. Además de eso, presenta un serio problema de desbalance en peleas del jugador contra la máquina. Voy a explicarte eso. Las primeras peleas contra la CPU presentan un nivel de reto apropiado, pero a medida que avanzamos en el modo historia o vamos ganando las peleas del modo se busca, el juego se torna muy injusto rápidamente. Burning Blood entiende por subir la dificultad a hacer que los enemigos te dañen más de lo que deberían y además tener una mayor resistencia a tus ataques. Llega un punto absurdo en que los enemigos te bajan toda la vida de dos golpes, mientras que tú solamente puedes bajarles una miseria, rompiendo por completo lo interesante del sistema de combate, ya que en estas peleas lo único que puedes hacer son jugadas trabadoras para no dejarle ni un segundo a la máquina para moverse. ¿Estoy jugando un juego de peleas o estoy jugando Dark Souls? La única ocasión en la que estarás seguro de que lograrás bajarle la vida a tu enemigo será cuando juegues con otra persona. De lo contrario, prepárate para morir. Esto fue lo bueno y lo malo de One Piece Burning Blood. Esperamos que este video te haya sido lo suficientemente informativo para que sepas si debes de invertir tu tiempo y dinero en este juego. Cualquier duda o comentario que tengas, te invitamos a que nos escribas en la caja de comentarios. Si te gustó este top y quieres más, suscríbete a nuestro canal. Visita Crossover.tv, síguenos en redes sociales y disfruta de todo lo que tenemos para ti. Gracias por ver y sigue jugando.